A partir de septiembre, si tiene que hacer una conexión domiciliaria de electricidad, tenga en cuenta que debe contratar a un electricista habilitado. Hay inscriptos 2.000 instaladores y 8.000 profesionales de la construcción que serán los únicos que reconocerán EPEC y las cooperativas eléctricas. A partir del 1 de septiembre entra a regir plenamente la ley de seguridad eléctrica. ¿Esto qué significa para cualquier domicilio, cualquier usuario? Que aquel que va a tener una nueva instalación o que va a renovar, por ejemplo, su equipo y necesita que una distribuidora de electricidad, llámese EPEC o alguna de las cooperativas, tenga que hacer la conexión, el electricista, que tiene que ser un electricista que esté registrado, o sea, que haya hecho un curso de capacitación, que haya rendido el examen, que se haya registrado debidamente y que tenga su carna de estar debidamente inscripto, va a tener que emitir un certificado y entregárselo al usuario. Y el usuario con ese certificado va a la distribuidora y hace la conexión de electricidad. El tema es que a partir del 1 de septiembre eso va a ser de carácter obligatorio. Nosotros en la página web del ERCET vamos a colocar el registro de electricistas que han hecho este tipo de capacitación y que están habilitados, a los efectos, bueno, que la gente pueda contatarlo o si no, consultarlo al ERCET por las distintas vías. Por eso nosotros decimos que cualquier trabajo que un particular realice es bueno que le solicite la credencial al electricista para ver si está capacitado en temas de seguridad eléctrica.